Jornada 18, fin de semana. Jornada 18 y Diana está pero motivadísima. ¿A dónde le va a tocar? A su equipo ya lo ven clavado ahí en la posición número 2. ¿Cuál de los dos tiene un hotel? Es el corazón de Diana. Ya, sí, tiene tres. Tiene varios equipos en el corazón. Me maten. No, no, respíreme. Por favor. No, estoy contenta. Bueno, la gente sabe que soy de Occidente, mi familia es de Occidente, así que ahora que Sonsonate está en primera, hay que apoyar al equipo. Pero Sonsonate no solo porque está en primera, sino que está pasando un gran momento. Un gran momento, no, pero siempre en buenas y malas. Siempre, pero nunca ha tenido mal equipo Sonsonate. No, nunca, pero hasta ahora encontró la llave. No, porque la otra vez también llegó a semifinales con Chochera Castillo. Pero han pasado ciertas circunstancias extradeportivas que han afectado al equipo. Pero llegó exactamente. Ahora ya no. Ella sí sabe. Sí, ella está cerca, ¿verdad? Y el sábado va a ser un gran partido, Mau. Buen partido. Quizás para mí, sí. ¿Usted va a estar ahí? ¿Qué te pareció el partido de fin de semana? O sea, fue un partidazo. ¿Fue usted al estadio? ¿Fue usted al estadio? ¿Fue? Sí. No la vi. Usted no fue. Sí, ella estuvo triste. ¿Y cómo me va a ver si no podía salirse? ¿Y no se podía mover? ¿Cómo salía de la cabina? Nadie podía transitar, ahí era un lleno total. Hay que mencionar que los dos equipos jugaron bien. Hubo disposición de balón para ambos. FAS tuvo muchas, muchas. No tuvieron que concretar. No las pudieron concretar. La zona defensiva de Sun Sonata fue muy buena. Beitar no dejó hacer absolutamente nada a Brian Hill. Pero este fin de semana, en la jornada 18, alianza Sun Sonata. Por eso decía Saúl. Contrátala. Ya te desglosó todo lo que fue y lo que será. Bueno, Pablito. Nadie se acuerda de él, ¿verdad? Saludos a Pablito. 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 Ella, ¿qué onda de ahí? Bueno, mira, alianza cambio horario. Hablamos de Champions. Y día. ¿Horario y día? Sí, por el compromiso. ¿Qué pasa con la convocatoria de la selección el domingo, en la noche? Yo no sé si es por eso. Los compromisos de la Copa Comercio Centroamericana. Mira, yo también. O no sé si sus compromisos con su casa radial. Podría ser también. Podría ser también. Bueno, no sé. Son rumores, ¿verdad? Tuyos, no sé. Son rumores. Tantas cosas. También la convocatoria puede variar porque el presidente ya ha adelantado un poco. No, yo te digo como aquí podemos transmitir hasta siete partidos al mismo tiempo. Nosotros no tenemos problemas. Por el equipo que tenemos. Exactamente. A eso me referí. Siempre tirando, vos, vea, indirecta. Bien, este, de eso y más vamos a platicar. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Por cierto, para dar amor, solo impresa repuestos con el 50% de descuento en tu segundo amortiguador. En marcas Tokiko, Gabriel, Mando y Kensei. Cotiza hoy al 2278-9999. O acércate a cualquier sucursal de impresa repuestos. La Navidad llegó a Epa y queremos que disfrute con nuestra gran variedad de árboles, luces, adornos y muchos productos para hacer que su Navidad sea inolvidable. Epa, más opciones al mejor precio, condiciones en tienda. Cuenta con aliados. Obtenga el dinero que te mandan a tiempo y cuando lo necesitas, pídele a tu familia en Estados Unidos y Canadá y el mundo entero que envíen tus remesas familiares a una de nuestras más de 120 agencias en todo el país. Ser dueño es lo tuyo en la red de cooperativas Fede Cases. Ok, bueno, este... No, ya, no los contratas. No, ya, no, ahorita, eso lo pusiste. Dame otra oportunidad en la próxima. La magia que me hizo esto. Sí. No, me dice, voy yo y después la hora que le doy... Y así... Bien, este tema que le encanta a Mauricio. Me encanta, sí. Este... Por los colores. Los temas, los... Es que no, yo diría y lo mismo pensaría si estuviera viviendo esa situación en la Alianza, en su caso fuera Brian, Cristian, que estuvieran jugando para ese equipo y estuvieran pasando ese buen momento... ¿Hay que pedirlo? Lo mismo estaríamos diciendo, hoy tiene la suerte alguien que esté jugando. ¿Y por qué me señalás a mí? Es que ese es el problema. Que tipifican antes. No, yo soy una persona imparcial. No, pero soy una persona que... ¿Cuántas veces no hablamos aquí porque Vladimir Díaz también fuera nacionalizado por el gol que tenía? No, no, yo nunca lo pedí. Bueno, yo sí. Yo nunca lo pedí. Yo sí consideraba. Cuando estaba en Chalate, cuando estaba en Chalate. Si salió por la puerta de atrás de Alianza, siendo campeón goleador. Pero eso ya es el problema de ellos, cómo tratan a la gente. Ya no es culpa de nosotros que lo saquen por la puerta de atrás. No hacía goles en el partido importante. Pero metió 17 goles, imagínate. Ah, que tenía más goles que Pinto Ramos. Mete 17 goles. Es un jugador para un equipo grande, sin duda alguna. Yo, si tuviera un equipo, lo quisiera en mi equipo. Cristian Gil cuando estuvo en Chalatenango, me parece que también, bueno, hablamos de que porque este muchacho no era nacional y ahí empezamos a indagar si era o no era salvadoreño. Lo que pasa es que ahora aparece su hermano y empieza a hacer esos movimientos y ver la calidad que tiene. Obviamente uno lo espera de tenerlo en el equipo de su selección o no. No, aparte no tenemos muchas opciones adelante. ¿Qué piensa Diana? ¿Qué piensa sobre este caso de Brian? Aparte de sus hermanos, ¿no? Todos piensan creo que igual, solo que a veces lo tomamos por un color. Y yo no pienso solo en Brian, yo pienso en los otros dos hermanos también que tienen potencial. La hermana de ellos que tiene nueve años nació aquí. Ya representó a El Salvador en Nado Sincronizado, incluso en Costa Rica ganó medalla representando a El Salvador. Ella sí es salvadoreña, nació en El Salvador. ¿El menor cuántos años tiene? ¿Siete creo o seis? Bien medidos los tiene. No, no. Ah, los de los jugadores. Los perfiles. ¿Y son seis? Sí, 16. Diana, ¿qué pensás? En Mayer Hill juega en la segunda división el brujo Mario Calvo. Lo que me ha llamado la atención fue la postura de nuestros padres de la patria. ¿Los tuyos quizás? ¿Los tuyos, los míos? No, a mí no me metas en ese huascal, por favor. No, y realmente es una lástima que se haya tomado esa disposición. ¿O te dieron diploma? Pero todavía está a la espera. Ya te homenajearon a vos también. ¿O te dieron diploma a vos también? No. Gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Como andas vestido azul, yo dije, ya te homenajearon. No, 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 no. No, no, no. Pero realmente es una situación que hay que esperar. Podrían darse sorpresas, Mau. Más adelante. ¿De verdad? Contame. ¿Por qué le tiras a...? Le necesitas a una selección. Sí. Y realmente mucho luego de que saliera esta medida o este llamado, esta convocatoria que se hizo precisamente a Cristian, que el papá le enviaron un WhatsApp. De parte de la Federación de Fútbol. No, el preparador físico le viene haciendo un seguimiento. Por lo tanto, pedí a la convocatoria del 25, si no me equivoco, al 5 de diciembre. ¿De noviembre? De noviembre, perdón. Ajá, ¿del 5 de noviembre? No, del 25. Del 25 al 30, creo. Bueno, pero es una convocatoria que no es... ¿Que jugaba contra quién? ¿Perú contra quién? Es que iba a ser en Brasil, tengo entendido. Ah, y fue en Betara. Contra Perú y no sé qué otra cosa. Era del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Ah, bueno. Aquí están las noches. Vamos a viajar a Brasil y se van a dos partidos de preparación, uno contra Brasil y otro contra la selección de Perú. Ese fue el mensaje que recibió el preparador físico Percy Moncada. El preparador físico de Colombia. Muchos, luego de que salió esta noticia, han señalado que era una medida de presión que estaban viendo esta familia, la familia Gil, para que se dé precisamente la nacionalización. Yo no pienso que sea eso. O sea, creo que las personas que conocemos a Christian Gil, una persona humilde, temerosa a Dios, no tendrían necesidad de hacer absolutamente... Hacer presión de esta manera. No, no, y cuando Brian hizo el póker, salió publicado en un diario... ¿Gol Caracol? En Caracol. Pero mucha gente no sabía de esa noticia. Pero dicen que desde antes lo venían siguiendo. Desde antes lo vienen siguiendo. Y conociendo a Christian Gil, bueno, si él ha dicho que no está pidiendo ni siquiera dinero, no está pidiendo absolutamente nada. Aquí hay otros jugadores que hasta acá se pidieron. Y la gente se pregunta... Y a los otros hasta les pagaron por nacionalizarse y eran unos paquetes. La gente se pregunta por qué no se habían nacionalizado desde antes. Y lo dicen en las entrevistas que debido al problema con papeles que había tenido, que no había precisamente tenido ese apoyo. Se da la oportunidad y por qué no. ¿Cuál es el problema de nacionalizar a un chico que tiene buenas características, que su familia también es un futuro para la selección? Y Ryan podría ser presente también. Nosotros abogamos porque nuestros compatriotas en Estados Unidos legalicen su situación. Imagínense, si nosotros estamos pidiendo eso, ¿por qué no actuar nosotros desde acá también con esa situación? Por ahí podría decir alguien lo que decía el otro día. No, es que hay otras ramas que están en desventaja. Los artistas decían, los empresarios. Pero yo no creo que venga aquí, no sé... Luis Miguel. O Ricky Martin a querer... Que se resalva bien. Que algunos que fueran felices, que vinieran para nacionalizarse. Pero mira, yo entiendo la postura del diputado. La polémica surge de que... No, yo lo entiendo completamente, que la comisión es para otra cosa. Han estado más tiempo que los otros tres que se naturalizaron. Sí, pero yo creo que han reflexionado. Sí, sí, usted viene feliz. No, no, no. Usted viene tres veces feliz por el quiteño, por el quiteño. No, no, por el quiteño. Ha sido un día de felicidad para Mauricio. Niño y navio. ¿Y por qué me están señalando? Ahorita yo lo veo, pero con los ojos brillosos. No, la gente lo está viendo también a través de la transmisión. Eso es un bullying que me están haciendo. Mañana voy a estar en primera fila. O sea, dejen de estarme colores. Sonría, por favor. Mira, es una buena... Mira, por lo menos Diana acepta de que está feliz porque el sanzonato está en segunda posibilidad. Mira, el quiteño, pero es que ya haya un acuerdo entre la municipalidad y FAS para ocupar el quiteño. No quiere decir que el fin de semana ya van a jugar ahí. Todavía ni siquiera han terminado muchas obras que están haciendo en el estadio Oscar quiteño. El día de mañana va a haber una reunión. No, la reunión ya estuvo. No, pero mañana no hay conferencia. Ah, no, la conferencia donde van a firmar el convenio. Y práctica también. Y la práctica de entrenamiento... Ya había estado entrenando el equipo ahí. Pero no en la cancha. No en la cancha, sí. Estaba en las zonas verdes, atrás de los banquillos. El día de mañana se hablará en la cancha. Mañana, por primera vez, van a pisar el nuevo césped. Pero igual no pueden entrenar regularmente ahí porque se va a detener. Va a ser un calendario. Por ejemplo, dijeron que si hoy llueve, mañana no entrenan ahí. Por ejemplo. Mauricio, ahorita no lluevan, no lluevan. Hasta el baile de la lluvia va a ser de la revés. A mí me economiza mucho que entrenen ahí, para si no voy hasta Candelar o este Peque por la cobertura que tengo que hacer. Vamos a la línea. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quiero darme un comentario. Adelante. Dice que yo no estoy de acuerdo que los periodistas, que la verdad es deportiva, que la radio, la televisión, esté una campaña para que estén extranjeras, lo estén nacionalizando, para que juegue con la elección. Esa falta de profesionalismo de parte de ustedes. Le hago una pregunta. De los medios de comunicación. Tengo una pregunta para usted. De la prensa. Tengo una pregunta para usted. No te escucho. Ok. La pregunta es, si no tenemos opción en el ataque, ¿qué opciones tiene usted que conoce a través de los partidos a los que asiste? De los jugadores. De los jugadores. De la cantidad de delanteros nacionales que tenemos con gol. Yo lo entiendo, pero yo creo que es mejor exigirle a los clubes que formen jugadores de las carteras. Es que eso siempre se lo exigimos. Esa es obligación. Esa es obligación de ellos y siempre se lo hemos exigido. Pero usted, yo creo que es obligación que la elección... Le pongo otro contexto, amigo. Me escucha. Le pongo otro contexto. Hace unos días, en esta campaña de la Liga Española, debutó un muchacho de origen africano llamado Ansu Fati. Antes que cumpliera la oportunidad y después de cumplir ya la mayoría de edad y elegir por su país africano, la Federación Española lo naturalizó. Inmediatamente el gobierno español facilitó todo para poderlo nacionalizar español porque se les iba un diamante en bruto de este jovencito y lo han nacionalizado. España, que tiene la masía en Barcelona, que tiene las canteras del Castilla en el Real Madrid, que tiene el trabajo de la Real Federación Española también haciendo nuevos jugadores. ¿Qué opina al respecto? Y nosotros que ni siquiera los hacemos y tampoco los queremos nacionalizar, entonces no estaríamos en nada. O sea, que España venga y venga a naturalizar a un muchacho africano que tiene grandes dotes y ya es titular incluso en el FC Barcelona, ¿no cree que de repente tenemos un poco de razón? No, bueno, yo tampoco hay que contar las cuerdas de fútbol mundial, entonces ya estamos más detenidos. Yo lo entiendo, yo lo entiendo y respeto su opinión, así como quiero decirle que tampoco es una campaña, nada más es una opinión de acuerdo a los dotes que tienen estos muchachos. Vamos a la última, vamos a... Hemos tenido la oportunidad de verlo en cancha, como es la disposición de Brian como delantero, de los fatos que tienen. Cristian, y no le estamos obligando, si ellos quieren ser, si ellos quieren ser nacionalizados. Vamos a la línea, hola, hola. Messi estuvo a punto de jugar en España, si Argentina no se inventa aquel partido para poderlo llevar, si no jugaba por España. Hola, hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante con su opinión. Aló. Lo escuchamos, adelante. Bueno, no, no, solo un comentario. Yo no entiendo cómo es que en la asamblea el presidente de la comisión esta de deporte, siendo un director de un colegio, se ha traído jugadores panameños a jugar para ser campeón del colegio, no permite ahora que ayudar para que puedan nacionalizar a Brian. El exal, el exal ha sido campeón trayendo jugadores panameños, y cómo es que ahora él no permite, a través de su gestión, poder traer a un jugador que realmente vale la pena para estar en la selección como delantero. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, tiene mucha razón. Bueno, de hecho, Mayer Gil, el menor de los futbolistas, me estoy riendo de otra cosa interna, no del comentario. Voy a terminar la figura de lo que estaba diciendo. Y después contamos el chiste. Y después contamos el chiste que nos manda Leonardo Gómez, a quien le mandamos un abrazo y le decimos, Leonardo, te esperamos cuando quieras, esta es tu casa. Si no, Diana, te quita el puesto. Ya movimos el cheque, cambiamos el nombre del cheque. De hecho, te decía Mayer Gil, el menor de los futbolistas que tiene 16 años, ya representó a este país en los Codicader. Ya jugó en los Codicader, en la selección del Salvador de los Codicader, fue también seleccionado en su momento de los colegios salvadoreños para los Juegos del Codicader que se llevaron a cabo en Costa Rica, ¿no? Sí, bueno, de eso vamos a seguir hablando de ese tema. Dice Leonardo que hoy se cortó el pelo y se terminó aquí porque teníamos visita. No, Leonardo está poniendo en el WhatsApp. Diana, te voy a contar. Dice... Ah, yo le dije, mira, tal vez, pero como... Pueden revisar los programas de Facebook. No te nombres, hombre. No, el pelo cortado, no inventes. Ah, pero cuando me estabas metiendo a mí, sí, vea. Ah, ahí no te gustó. No sé. Dijo, bueno, este... Me dijiste que iba a venir Diana, hasta me corté el pelo, me dijo. Eso fue hace como una semana que te dije que... No, ahora se lo volví a cortar. No, el martes se lo volví a cortar. Porque pensó que iba a venir el martes. Ya venimos. Estás escuchando La Cantera. Lo mío es concretar mis planes. Lo mío es buscar los mejores aliados. Lo mío es ir un paso adelante. Ser dueño es lo mío. En la red de cooperativas FEDECASES, que tú seas dueño también es lo nuestro. Cuando te asocias, te conviertes en copropietario y recibes siempre tu remesa a tiempo. Somos una red de más de 120 agencias en todo el país. Si ser dueño es lo tuyo, asóciate ya. La red de cooperativas FEDECASES. La sensación de hormigas en las manos, pinchazos en los dedos y entumecimiento en los pies pueden estar relacionados a deficiencia de vitamina B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulta a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos, con las mega ofertas en los productos que más te gustan, hasta con el 40% de descuento desde las 3 de la tarde todos los días. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos, tu super. Día a día, la vida nos trae retos inesperados. Nunca sabes que te pueda ocurrir en cualquier momento del día. Pero con mi Raptor, nada me detiene. Raptor, si te energiza. Elimina los parásitos con el nuevo Nitapax. Nitapax, el antiparasitario completo. Tú solo disfruta tus comidas, mientras Nitapax destruye los parásitos. Nitapax no daña tu estómago, ni deja mal sabor. Sigues tu día con normalidad y eliminas los parásitos con Nitapax. Te recomendamos desparasitarte con Nitapax dos veces al año. Nitapax, el antiparasitario completo. Consulta a tu médico y lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque. Este sábado 16 de noviembre a las 9 de la noche en el Estadio Cuscatlán, la Selecta recibe a su similar de Montserrat. Por la penúltima fecha del Grupo B en la Liga B de la Liga de Naciones con CACAF, la Selección Nacional regresa doblemente triunfal al Coloso de Montserrat, con la mente puesta en repetir la victoria frente a los Montserratenses para confirmarse en el primer lugar. La Selecta espera cumplir con el triple objetivo en el cierre del 2019. Ganar el grupo, clasificar a la próxima Copa Oro y avanzar a la Liga A de la Liga de Naciones con CACAF. Todo suma para recuperar el sexto lugar del ranking de la Confederación con miras al Mundial Qatar 2022. Aficionado, la Selecta necesita el respaldo de todos. Asiste al Estadio Cuscatlán el sábado 16 de noviembre, 9 de la noche, contra Montserrat. Cuando juega la Selecta, jugamos todos. Te esperamos en el estadio. ¡Curro, curro, curro! ¡Curro, curro! ¡Curro, curro! Así se siente el poder. Así se siente tu radio. 104.1 FM, 770 AM. Aprovecha que llegaron a la despensa de Don Juan las super rebajas de noviembre. ¿Cuál fue el peor regalo que te han dado? Un par de zapatos. Pero los dos eran derechos. Si no te regalan lo que quieres, Tigo te trae el nuevo Alcatel 1 por solo $41.99. Para que estés siempre conectado en la mejor red LTE, 4G y Navidad. ¡Cómpralo ya, Tigo! Uy, mire, señoras, ¿se estrellaron allá? Uy, sí. ¿Quién habrá tenido la culpa? Ni idea, pero menos mal nosotros viajando con la app de Uber sí vamos asegurados. ¿Ah, sí? Sí, señora. Cuando usted solicita un viaje desde la app de Uber, el viaje está asegurado con una póliza contra accidentes de AC Suiza, que tiene una cobertura que nos cubre a los dos los gastos médicos en caso de un accidente y los gastos por daños a terceros. Bueno saberlo. Cuando uso la app de Uber me siento tranquila. Uber. Comprometido con tu seguridad. Alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Pa' la topa, pa' el dolor, pa' la mococera. Toma pa' la grip. Pa' la alergia, la fiebre y pa' la garganta. Toma pa' la grip. Lee detenidamente las instrucciones del medicamento. Consulta a tu médico. ¡Qué rico es llevar para compartir! Combo de seis piezas, piernas y muslos, tres ensaladas y seis panes por solo $6.50. Válido para llevar. Sabor campeón. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos con las ofertas irresistibles en los productos que más necesitas en casa, con grandes descuentos y superprecios. Es que en Super Selectos ahorra siempre. Super Selectos, tu super. Este domingo se cierra la fecha 18 del torneo Apertura 2019. A las 2.45 de la tarde en el Estadio Ramón Flores Berríos, Municipal Ibeño recibe al campeón Águila. Los cucheros quieren redimirse ante su afición en juego de seis puntos frente a los emplumados. Los miqueleños anuncian el regreso del entrenador argentino Daniel Mecina. Águila quiere darle alcance a los anterroseños y esperan dar la pelea de principio a fin. No te pierdas el cierre de la jornada 18 del torneo Apertura 2019. Asiste a Ramón Flores Berríos este domingo y sintoniza el programa con sentido de la afición. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. En Little Caesars tenemos una pizza convenientemente rápida. Pizza gigante, hot and ready de peperón y o jamón. Siempre a cinco dólares. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Y entonces hubo sangre. Y hubo sangre. Bueno, este, nos dijo, compañero, tenemos que hacerle caso al compañero Danca. Leonardo. Aló, Leonardo, adelante. Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te explico. Diego se cortó el pelo la semana pasada porque se suponía que vos ibas a llegar. Y el martes que Saúl le dijo que había probabilidad que vos llegabas este jueves, dijo, va, pues me voy a volver a cortar el pelo. Y por eso es que se lo volvió a cortar. Si te fijabas, muchacho, anda con el pelo bien corto, elegantísimo. Qué lindo. Y anda una camisa rosada. Es que eres de la prensa rosa. Esa es la que le regaló Joel Cañas antes de irse. Ah, bueno. Ok. No, pero se ve bonito. Mira, se ve bonito. No te enoje, hombre. No, porque llegó acá todo. Al principio me agarraste a mí, ahora ya no. Camisa roja. No, que es la sala, el faz. Camisa blanca. No, ya va para el estadio. Camisa azul, rosada. Pero si él no dice o no. ¿Cómo vos tenés la llave del palco, güey? ¿Qué nos dice? Aquel día que el partido era a las seis de la tarde, ¿qué nos dijo? Mira, ¿crees que podemos terminar el programa a las cinco y media? ¿Te acordás que nos dijo y qué le dijo Pablito? No, 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 no fue así. No está grabado. A las cinco y media me voy a ir, dijo, porque tengo que abrir el palco. Hola, vamos a la línea. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente quiero felicitarlos por su programa. Muchas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Bueno, pues, hacerle un llamado a la afición y a esos diputados que no quieren la nacionalización de estos señores, ¿verdad? Sabemos que son unas piezas bien importantes para el fútbol nacional. Si la selección lo necesita, pues, todos los necesitamos como aficionados. Así es de que esperamos, pues, que estos diputados piensen lo mejor para el fútbol nacional. Y nosotros ya tienen sus días contados también porque ya van a ir para afuera también si no lo llegan a hacer. Esa es mi opinión. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Tanto, buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, tenemos otro llamado. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, como no. Yo creo que nos tiene nerviosos a todos, Diana, que está ahí en la página. Sí, claro que sí. Sí, lo voy a pasar por esa etapa. La otra vez, oí una entrevista que le hicieron a la grandadita de Nemo Rivera, ¿verdad? Ajá. Dijo de que ellos habían hecho de que la defensa de Son Sonate se mirara bien y que el equipo no esperaba el gol que hizo el muchacho, el que metió el gol del equipo, ¿verdad? Alguien Macero, sí. De que ellos nunca lo esperaban ese gol y de que, o sea, él debe de inculcar un poquito más de humildad a los jugadores, no a la grandeza que él tiene, hombre, sino que el equipo no es invencible, el FASMU, ¿entiendes? Sino que el Sonate está en esas posiciones porque también merece, pues también ellos han hecho su trabajo. Yo creo que el equipo entrena para ganar los juegos, no para regalarlos, ¿verdad? Así es que esa es mi opinión. A mí no me gustó cuando lo oí decir eso, de que ellos habían hecho de que se mirara bien la defensa. Esa es estupidez, pues, la que él dijo. Muchas gracias. Gracias, amigo, y tiene razón. No puede decir. No, me lo he puesto en mí. Qué barbaridad, Diana. Hay que respetar las opiniones de cada quien. No, yo estoy de acuerdo con el amigo. No tiene razón. A lo mejor Memo Rivera se estaba refiriendo en un contexto ya más futbolístico. Uno trabaja para ganar. Y si usted observa el partido, hubo relevo defensivo y Polita sí lo preparó. Es que Polita de Silva trabajó durante toda la semana contra restar a Brian Hill y lo logró y contra restar a Ibsen Castro y también lo logró, claro. Definitivamente yo las palabras de Memo no las he escuchado. Hola, ¿tenemos a alguien? No sé si, como lo dijo. Hola. Hola, buenas. Hola. Hola, la cantera. Hola. Bueno, quisiera hacer un comentario acerca de los diputados que no quisieron nacionalizar al jugador de FAS. Bueno, aquí en el Salvador siempre se tiene una costumbre de que en las escuelas de fútbol se concentran más en crear volantes y defensas. No se preocupan por sacar delanteros o porteros. Tenemos una escasez grande de porteros, que hay veces que tenemos que traer porteros de Costa Rica o Colombia, ya que aquí casi no se fomenta esa costumbre de ser porteros porque a los niños no les gusta esa posición. Muchas gracias. O si no... Vos sos el gordito, le dicen, vos vas en la portería. Los profesores, por lo general, siempre les gusta, mira, vos te vas a ir de defensa, vos te vas a ir de volante, pero casi siempre dejan al más alto de delantero y no lo dejan desarrollar. Por eso, yo creo que a nadie se le quita la oportunidad de jugar nacional. Pueden haber jugadores que quieran jugar, pero son pocos. Y entonces, si un extranjero quiere vestir el color de la selección, ¿para qué vamos a quitarle la oportunidad? Hay que aprovecharlo mientras se pueda, no nacionalizarlo ya hasta que se van a jubilar. Y a ver si pueden hacer una campaña para ver si por medio de Facebook podemos hacer presión para nacionalizar a todos los extranjeros que quieran. Gracias. No, no, no. No, 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 no. Hay uno que se molesta. Se molesta. Se molesta. No, es mi opinión. No es campaña. Respeta en mi opinión, hombre, Diego. Qué bárbaro usted. Nosotros somos... No es democrático. Es por el color de camisa. Qué barbaridad. Fue el programa que más se enojó. Se molestó. No, yo no estaba molesto. Va, fíjate que es el espacio. Yo solo opino. Pero fíjate que todos tienen libertad. Lo que pasa es que a ustedes les gusta que los pisoteen, hombre. Este país está dormido, como dice el señor Carlos Arantzambendi. Este país está dormido. Este país es el más lindo porque nosotros estamos arraigados a este país y cuando estamos afuera lo extrañamos tanto, no sé si Diego cuando estuvo en Chile, en Chile, en Chile, allá, en Bosca y todo lo demás, ¿qué querés que te diga? ¿Cuántos años estuviste allá? Cuatro. Ah, por eso. Pero no hablas así como... No hablas como... Como el compañero de ella. Eso es de payaso. No, no. No, si uno quiere hablar como eso es por... Yo no he dicho quién, pero bueno. Vamos a la línea. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante con tu opinión. Dos preguntas. Quería saber, me pareció que alguien de la Asamblea Legislativa había pedido que ya no nacionalizaran jugadores vía decreto legislativo. No sé si ya aprobaron eso. Y la otra es, según oía el otro compañero ahí, no nacionalizaron a Gil. Esa es una otra pregunta. Gracias. Perfecto, muchas gracias. El diputado José Godoy, después del que metió el pócar al vencedor, Brian, metió una pieza de correspondencia para naturalizarlo, ¿no? Sí. En cuanto al orden y el cronológico y el contexto de la situación. Pero ese día... Diputado de Arena. Diputado de Arena por Santa Ana, que había metido por Estradela y que lo consiguió, ¿no? Para nacionalizar Estradela. En el segundo intento. En el... No, porque quedó el primer intento, que no pasó, después sí pasó, ya lo naturalizaron. Y cuando fue eso, entonces el papá de Brian dijo que él estaba bien, permitía que lo nacionalizaran, pero sí también nacionalizaban. A los hermanos. A sus hermanos. Entonces, cuando metieron esa pieza, salió una comisión de cultura, educación y cultura, y las fracciones del FMLN, PCN y el diputado independiente Leonardo Bonilla, que dijo que no conocía a Brian Hill y que él no era muy futbolero, lo dijo acá en Las Cosas Como Son, con Josué Natan Báquis, en la poderosa YSKL 104.1 FM, al final dijo que él ya no se negaba... Vamos a una pausa y luego seguir haciendo la introducción. Él dijo que no se negaba... No, es que él fue claro, dijo, no me estoy negando a naturalizar a jugadores o a deportistas o a futbolistas, sino que se vayan por el otro camino, por cancillería, por migración, que es donde se debe hacer, porque esta es la Comisión de Educación y Cultura, y esta comisión debe de preocuparse por el techo en las escuelas, que no sé qué, que no se cuento. Bueno, como se han estado preocupando todo ese tiempo. Lo que pasa es que por migración es increíble, se contradicen ellos solos, pero bueno, ya no me voy a meter en ese tema, porque ya... Usted ya vino feliz, eso ya es pasado. Ya perdónelo, pues, ya perdone a Leonardo Bonilla. Mañana va a estar en el VIP. Que ya lo perdone al diputado. Perdona al diputado. ¿Cuál VIP? Lo bonito que está ahorita es la cancha, nada más, pero de ahí no hay nada más bonito, o sea, ahí todavía hay muchas cosas que hacer. No las han terminado. Pero fíjate cómo le preocupan los baños de visita a... En sol van a poner, fíjate, ahí donde vas vos y donde le dan fuego, y que dicen en el quiteño, lo vamos a quemar. Ahí, ahí le van a poner baño. La afición de Metapá de la visita, un señor se echó hot dogs y ya no aguanta. ¿A dónde? No sé, por eso ya te van a construir, viejo. Bueno, inclusive, vamos a la luna. Yo iba al quiteño, pero a tribuna baja y alta. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Te vas camuflajeado? Vamos a la línea. Hola. Hola. ¿Aló? Bueno. ¿Aló? No, no tenemos nada. Bueno, hablamos de la programación de este fin de semana. ¿Qué partidas son? Santa Rosa de Lima, Diana. ¿Qué partidos se vienen? También. Limeño Águila. Limeño Águila el día domingo. Y como... Me voy a lo que mencionaba Mau. Usted trabajó con Águila y con Limeño, ¿verdad? Ambos, así es, con ambos. ¿A qué le vas a ir? A ninguno. Que gane el mejor. No, va a ser un partido interesante porque Limeño perdió. Águila ganó, viene un nuevo técnico, un técnico. Ganó no jugando. Es decir, jugó ahí como... Sí, y la cancha estaba horrible. Creo que eso hay que destacarlo, que estaba horrible. El Barraza. Hace rato. Pero ahora está peor. No, pero estaba horrible. Esa cancha. Ha ido últimamente. ¿Sabes qué? Pero como tú tienes el resto de los requisitos, nadie le pone atención. Yo pensé que estaba horrible. No, pero yo creía que estaba horrible. Pero dice Diana que estaba horrible. No, pero está horrible. Yo pensé que estaba horrible. Pero no, pero no. Estaba horrible. Bueno, pero el domingo... Está en esa cancha. ¿Y en esa cancha que está? ¿Cómo está la cancha, Diana? Horrible. Horrible. Muy horrible, horrible. No, estaba fea. Vaya. Yo le cambié. Esa cancha en el arranque de los finales del 99, inicios de los 2000, era la mejor del país. ¿Y hoy? Hoy estaba horrible. Gran bullying aquí. La de Santa Rosa de Lima está mejor, esa cancha. Sí, no está como la del Barraza. ¿Y eso es que juega el Jocoro ahí también? Y la Ratservi. Bueno, ¿en qué cancha van a jugar entonces? En el Ramón Flores Berreos. Ok. De Santa Rosa de Lima. Esa sí no está horrible. Esa no está horrible. Vaya, ok. Ok. Vamos a seguir viendo la cancha. Ya tiene un chero, Joel. Vamos a buscar otro partido. Pero no pasamos. Tiene un sol el domingo. No, pero es que ellos dijeron... ¿Tiene un sol el sábado? Es que ese partido limeño-Águila estará por la poderosa SKL. También ese va a estar en la caída. Jocoro Metapán. ¿Qué opina de ese partido? Jocoro Metapán. En el Ramón Flores Berreos. Donde no está horrible. Me parece que va a ser un partido apretado porque... Primero Jocoro quiere sumar. Porque el once deportivo ya empezó a sumar. Ya se encontró. Ya se encontró. Y peligroso le gana al FAS el domingo allá en Aguachapán. Sí, 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 sí. Ay, mamá. Nadie te cree, vos. Viene de ganarle al vencedor. No, no, al Metapán. Le ganó al Metapán y le empató al Metapán también. Le ganó la serie particular. Le empató con Metapán. Por eso, pero le ganó. Y le ganó la serie particular. En su cancha tuvo la oportunidad de verlo con Metapán. Once deportivos juegan muy bien. Tiene desplazamientos importantes. Se ve ubicarse. Tony Roque está pasando un gran momento. Un gran momento. Así es, así que... Y Jocoro quiere salir ahí del último lugar. De que no se le acerquen mucho los jugadores del once deportivo. Porque ahora ya comen bien, se alimentan bien. Y tratan de sacar adelante también a su equipo. ¿Y Metapán? ¿Entonces no ahí comen bien? No, ahí siempre han comido bien. No, pero también puede estar en una crisis. No, Metapán no tiene hoy ya su preparador físico. Porque René Ramírez está en Guatemala. El equipo más irregular. Al Cobán. Y aparte que se fue a trabajar al Pablito a seguir. Ah, Pablito por cierto se fue a prueba. Y está buscando una prueba allá con el Cobán Imperial. Por eso estamos con nosotros, Pablito Escobar. Se fue a prueba allá con el Sarco. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante con su opinión. Una preguntita para Diana. El partido de la Alianza Don Zunar se lo van a pasar en el canal 4. Ahí la oigo en el aire. Gracias compañero y amigo. Sí, hasta el momento no han dado la programación, pero posiblemente a ese. ¿Cómo me voy a perder esa partida? Ah, pero ¿como aficionado o va a estar trabajando? No, que no quiero trabajar. Ah, va a estar en la cancha entonces. Vamos a la línea. Bueno, entonces ahí va a estar Diana firmando autógrafo al final del partido. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quiero hacer una pregunta. Otra vez, adelante. Ya usted ha investigado con prensa deportiva y por quién le quieren aprobar el estadio a Jocoro, si ya hizo bastantes remolaciones, la que le pidió la federación. ¿No cree usted que hay más deludas de aparte de la federación? ¿No cree usted que haya algo detrás de mano ahí entre los dirigentes de la federación? Gracias. Muchas gracias de nuevo por su llamado. Ayer hubo reunión extraordinaria. Solo entendía algo también. Aunque no voten por nosotros, pero nosotros le respondemos. Dicen que el problema es el aforo. Y la cancha también del oriente. Hubo reunión extraordinaria debido a lo que Jocoro estaba hablando. Es que Jocoro dice que ha invertido mucho en su cancha y ya quieren volver ahí. Y tienen razón, han invertido bastante. Eso hay que reconocer. Dígame entonces, ¿qué pasó en la reunión extraordinaria? ¿Ya se sabe algo al respecto? Pues no, que la iban a revisar. Ah, que la iban a ir a revisar otra vez. Que iban a ir a revisar otra vez. Una comisión. Es una cancha muy pequeña. Pero es muy pequeña, ¿no? Tiene medidas mínimas. Era más chiquita que... No, oye, las cámaras, la prensa, la portería. No, pues el calero lo ampliaron. Sí, por los... Pero la única que quedó pequeña, que ahora ya no está en primera división y que aparte no estaba de norte a sur, sino que de oriente a poniente, es la del juventud independiente. Otro equipo de primera división. Vaya, pero yo creo... No sé, punto de vista personal. ¿Es más grande la de Opico? La cancha, sí. ¿Que la de Jocoro? Casi igual. Bueno, yo la veo quizás más grande, pero debido a la malla la veo más chiquita la de Jocoro. Pero si se ha invertido, hay un aforo pequeño. ¿Por qué es un aforo pequeño? Sí, pero el aforo, usted sabe que la licencia es una cosa, ¿no? Sí, le pide un determinado... ...cantilidad de gradas. Pero yo creo que se le tendría que dar la oportunidad de Jocoro. Personalmente yo creo que sería un punto de favor para Jocoro. Yo tengo una opinión, la verdad que usted se dio cuenta porque estuvo in situ en el pasado fin de semana en Sonsonate. Y no se imaginaba la cantidad de público a lo mejor que iba a llegar. Yo sé que están trabajando y que hoy ponen dos ladrillos, mañana quitan tres. Entonces, de repente no avanzan mucho. Yo voy a defender mi estado. Allá en Sonsonate. Pero es la verdad, Diana, tienen tanto tiempo. Y lo mismo que en Santa Ana, hoy ponen dos ladrillos, mañana quitan tres, entonces no avanzan. Si sabías que se iba a llenar, ¿por qué no? De repente abrieron, abrieron, o sea, abrieron para que la gente que tenía el boleto pagado y que no la querían dejar entrar. Y la gente estaba subida en la arena, subida en los bloques de cemento, subida en la grava y todo lo demás. Y en un lugar donde no había malla perimetral. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Mientras que en Aguachapán quizás estaba... Que el equipo esté en segunda posición es otra cosa. Y en Aguachapán estaba mejor el aforo, el estadio y todo lo demás y no autorizaran. Siempre ha tenido luz, pero esa luz todavía no... Hablando de luz, bueno, terminemos con la programación, por favor, de este fin de semana. Y aquí quiero enviar un saludo a Billy Vázquez, que es aliancista, pero dice que siempre que sale del trabajo nos escucha. Saludos. Así que gracias, un saludo muy especial. Nos escucha, es parte de la familia, cabrón. Ya se siente parte de la familia. Ya ves, qué bonito se siente. Así que Leonardo, no vas a venir el martes, por favor, estamos cabales. Gracias, ya no. Ya cambiaron el nombre. No, vamos a querer. Gracias. En la delicia, en la delicia... Bueno, ahora lo voy a preguntar a usted. En la delicia, Santa Tecla Independiente. Santa Tecla Independiente. Ya dice su corteca de... 4 a 0, Santa Tecla. 4 a 0, Dios mío. 4 a 0. No. No. ¿Contra quién? Contra Independiente. No, no te peles. No seas así. No te peles. Ya ves que se vio. Tenemos a alguien a línea, no. 5 a 2 dice que va a ganar el Sonsonate. No, ya se nos fue. Es un partido del día sábado. Alianza está recontra presionado con la fiesta. Y en Chalatenango, Chalate va a recibir el vencedor de Santa Elena. Ok. Empate. Va a ganar Chalate. Va a ganar Chalate. Yo también. Sí, yo considero que va a ganar Chalate. Empate. Empate, dice, contra el vencedor. Empate, vaya. Si usted pierde, nos trae comida a todos, va. Ya quedamos. Quedamos así. El sábado, Alianza Sonsonate. Alianza Sonsonate. Patillas. Mire, Mau, cuidado con lo que voy a decir. Van a empatar. ¿Quién? Duelo de trenes, van a empatar. ¿Quién? Alianza Sonsonate, van a empatar. Seguro, lo tengo certeza. Sí, este va a ganar Alianza. Lo siento, va a ganar Alianza. Va a ser empate. Va a ser empate. Yo también opino que va a ser empate. Va a ser empate, es que los dos vienen bien. ¿Cuánto dijo? 5 a 2. 5 a 2. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar Sonsonate? El otro día dijo que la Alianza Sonsonate. Alimeño, ¿y cuánto quedaron? ¿Cuánto quedaron? Por un gol falle. Por ese oso de Rafa García. Tranquilo, si es el mejor arquero que tiene la liga. Bueno, y hablamos del día domingo. Duelo de equipo de oriente. Alimeño frente a Águila. ¿Cómo quedan ahí? ¿Empate? ¿Va a ganar Alimeño? Yo le voy a Alimeño. ¿Va a ganar Alimeño? ¿Va a ganar Alimeño? Alimeño. Sí, siento que la presión está para Alimeño. Va a ganar Alimeño. Ahorita. Va a ganar Alimeño. Y en él, si me da un magaña, ya hablamos. Gana once deportivo. Ya va a aclarar. Ya va a aclarar. No, es que esa es psicología inversa. Ajá, pero llamaron la buena vibra. Llamar la buena vibra. O sea, tampoco. Tenemos un amigo ahí, a Pablito Quiñones, que va a darle un saludo a Pablo, que agarra una granada sin seguro. Pero le está haciendo fuerza a Pablito, lo felicito. Se demuestra un trabajo y sobre todo que ha seguido adelante a pesar de la presidencia. Sí, muy bien, Pablo. Mi respeto para Pablo Quiñones. Sí, la verdad. No. Mentiras. Va a ganar, va a ganar faz. Ah, entonces. Bueno, hablando de faz. ¿Va a que no me molesten, pues? Hablando. La realidad quiere que gane Alianza para que se ponga un punto nuevamente faz. Empate. Empate. ¿Ya se dieron cuenta que el formato? Empate va a ser en el Cuscatlán. Pueden parejar el primero con el tercero en las semifinales. Sí. Por ese formato de sexto. Fíjate que va a ser empate en el Cuscatlán, empate en el Cuscatlán y empate en Aguachapán. Ya vas a ver. Pensándolo bien. Con el capitán lesionado. Y Santa Tecla va a ganar, pero no va a ganar como vos decís. Va a ganar ahí apretado. Dos a uno, uno a cero. Ok. Bueno, también si quieren seguir escuchando a Diana a través de esta estación, avísenos. Comuníquense con nosotros. Denle like. Denle like al programa. Así que, Diana, te queremos agradecer. Compañeros, quiero abonar algo. Me parece que la cancha del Barrasa está horrible. Solamente. Pero nosotros pensamos que estaba horrible. Leonardo, el que está con nosotros. Gracias. Con eso más que no bien. Marcelo Gallardo, por cierto, ¿no? Un rumor, pero que lo tiró. Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo, ¿a dónde? De Marcos. El muñeco. En diciembre. Así dice. Bueno, ya está confirmado el estadio. Yo creo que no está preparado todavía. ¿No está preparado para usted? No. ¿La final? Que se va de otra liga. Yo creo que va a ser otro Tata Martino, así que yo no lo veo muy bien. Tiene que iniciar en otra liga, no en España. Marcelo Gallardo está más para el Madrid que para el Barça. ¿Cómo que fuera? Para el estilo de juego. ¿Cómo que fuera? Escaloni el que va a llegar. No, hombre, si Escaloni es cierto, nunca dirigió a nadie, pero bueno. Mira, en el Estadio Monumental de Lima. La final de la Libertadores. 23, ¿verdad? Ya confirmado. 23 y este fin de semana, final de Sudamericana en Asunción. ¿Pero no va a ser en el Santiago Bernabéu? No. Aunque se querían llevar a Miami la final. Bueno, ya tuvimos eso. Y nos quejamos aquí de las decisiones que tomamos a veces, pero en todos lados se equivocan. Bueno, campaña pro... ¿Diana? No, no, pro nacionalización, ¿no? O sea, hay gente que no, gente que pidió eso, ¿no? Ah, no, sí, hay gente que lo pidió. Solo uno dijo que no. No, pero que dice que formemos. ¿Cuánto venimos escuchando que debe de haber formación? Ahí está en Sufati en España. Formación toda la vida. Toda la vida. ¿Tienes obligación de la club? ¿Cuántos franceses de nacimiento quedaron campeones en la selección de Francia? ¿Más allá de Giroud o Griezmann en el último mundial? Bueno, ahí está el mundial. Si todos son de otro lado. Pero Mbappé francés, ¿no? ¿Ah? Mbappé francés, ¿no? Pues sí, pero ¿cuáles son sus raíces? Ciudad de África, ¿no? Va a imaginar... Argelino. Sí, Argelia, sí, en África, ¿correcto? Bueno. ¿Qué es la fotografía? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿No le puede traer un mapa? No, no, no. No me refería a eso, sino que para hacerte específico, del país de África del que era. Sí. Argelia. África del Norte. Exacto, sí. Porque ya nos vamos, pues antes de que estén peleando ustedes. Ah, ya estuvo. Ya estuvo. Ya nos tenemos que ir y hablamos diferentes temas. O sea, mañana el quiteño. Mañana busquen, por favor, las redes sociales de Mauricio Rivas con todas las fotografías que va a publicar en exclusiva. Este, por cierto, cuiden su carnet los que pertenecen a... No, hombre, señores de la liga. Mi carnet se arruinó. Puedo ir y luego usted me da almuerzo en su casa en Santa Ana. No, porque yo vengo para acá. En serio, se ve chele mi carnet. Yo hoy me veo chele. Máula previa del día de mañana del Club Deportivo Faja, adelante. Es a las 10. Ah, va. Eso es todo, es su opinión. Dicen que va a estar la turba roja ahí, una gran fiesta. Te lo prometo, así me dijeron ahora. Vaya, Quincy, nos escuchamos el martes.